¡Suscríbete al canal! ¡Situación controlada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está acabado! ¡Vamos! 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 ¡Vacío! ¡Confirmado! ¡No tengo balas! ¡No! ¡Abatido! ¡Amenaza neutralizada! ¡Tirador abatido! ¡Cañón vacío! ¡Baja con chíbala! ¡Trancotillador al suelo! ¡Listos! ¡Cambio! ¡Francotillador abatido! ¡Francatillador! ¡Listos! ¡Listos! ¡Enemigo abatido! ¡Ahí es historia! ¡Son los problemas armados! ¡Enemigo abatido! ¡Puedo confirmar! 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 Enemigo vuestro 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 Enemigo vuestro